Transportes especiales a caro, confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. nueva tecnología de pipe de estación en Colombia, equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico, transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Calzado Rómulo, orgullosoamente calzando a Colombia. Calzado Rómulo, orgullosoamente calzando a Colombia. Calzado Rómulo, orgullosoamente calzando a Colombia. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 Informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio de nuevo los panelistas Sebastián Acosta Zapata y Díctor Zúñiga, sociólogo y abogado cada uno y estamos esperando que en algunos minutos llegue Alberto Ramos Galviras, abogado constitucionalista y experto en derecho público que también nos ha prometido acompañarnos. Buenos días. Buen día José Alberto, buen día Sebastián, un buen día tengan todos los amigos del canal. Buenos días Alberto, buenos días Díctor, buenos días a toda nuestra amable audiencia y esperemos que esta mañana sea muy satisfactoria por ustedes con nosotros acá en el panel. Muy bien. Estamos a una semana y un día de la posesión del presidente Iván Duque Márquez. Y de alguna forma hay muchos temas, pero hay dos temas a juicio nuestro que son importantes de comentar. El primero, el Estatuto de la Oposición. El Estatuto de la Oposición se inaugura con este gobierno. Antes no ha existido como tal. La oposición se ha hecho, digamoslo, según la dinámica de cada quien, cada persona que desde el Congreso o desde fuera del Congreso así la ha querido ejercer. Por primera vez, Colombia cuenta con un marco jurídico que le da estatus a la oposición para que riposte, es decir, para que controvierta las declaraciones presidenciales o de altos funcionarios del Estado cuando considere que no obedecen a la verdad o a los hechos que se sustentan en los debates comentados. Pero igual, también se pretende que la oposición de alguna forma se canalice a través de una coalición de fuerzas o un consenso o una representatividad previamente escogida por quienes de los partidos políticos se declaren en ella. Hemos invitado precisamente a Alberto Ramos hoy y mientras él llega vamos comentándolo porque él acaba de escribir un artículo que a mí personalmente me ha parecido muy pertinente donde él es preciso en hacer la diferencia entre oposición y protesta. Una cosa es la oposición política y otra cosa es la protesta. La primera, la oposición política, se supone que se hace con argumentos políticos y con medios políticos para incidir en las decisiones de la cosa pública. La protesta, por definición, es de alguna manera callejera, desvertebrada de organizaciones y no conduce necesariamente a la toma de decisiones por la vía política inmediata, sino que genera condiciones en el ambiente para que los políticos procedan o a acelerar los cambios o a detener los cambios según que sean progresistas o sean reaccionarios frente al tema de las protestas. Ese es el tema que les dio por eso de la mesa, en primer lugar. Bueno, o sea, sí resultó o resulta alentador que se haya expedido la ley 1909 del 9 de julio, mediante la cual lo que hace el Estado legislativo es reclamentar unas disposiciones de orden constitucional que ya existen y que no habían encontrado su desarrollo como debiera ser después de veintitantos años de que salió, se promulgó la nueva constitución política. Estamos hablando del artículo 40 de la misma, que habla sobre el derecho que tiene la gente a participar y ejercer el control político. Estamos hablando del poder sobre lo público, sobre el Estado, sobre la administración. Y el artículo 112, que es el que propiamente traía lo que es el derecho a la oposición, que tiene que ver pues con una serie de facultades o prerrogativas que se le hacen a aquellos partidos o movimientos políticos, organizaciones políticas con personería jurídica para ejercer la oposición frente a la administración pública en determinados eventos. Es una herramienta muy importante porque en cierta forma lo que hace es también dar desarrollo a un principio universal que tiene que ver con el equilibrio de poderes. Entonces, estábamos viendo cómo en el Congreso realmente las minorías, a pesar de que gozan de algunos derechos emanados precisamente de la constitución política, en la práctica prácticamente estaban quedando acallados. O sea, no estaban viendo realmente nada, o sea, funcionalmente no estaban pudiendo actuar como debieran. Entonces, ya con esta norma se le establecen una serie de derechos que parten inclusive con una financiación adicional frente a los que se declaren en oposición, tiene que ver con participar en las mesas directivas de las corporaciones. Y bueno, todo esto se replica desde el orden nacional, estamos hablando frente al gobierno nacional, los que participan del Congreso, igualmente en el orden departamental respecto a los gobernadores por parte de aquellos que pertenecen a las asambleas. En el orden distrital lo mismo, alcaldes y consejos, municipal, inclusive llega y se proyecta hasta lo que son las juntas y son juntas locales. Entonces, es una norma bien importante porque lo que viene precisamente es un periodo bastante tenso, considero yo, dentro de estos cuatro años que vienen, en donde ojalá la oposición tenga la posibilidad de ejercer el control como tiene que ser. Me parece que esto es un salto grandísimo hacia la democracia. El estatuto de la oposición era una deuda que el Congreso de la República tenía desde la Constitución de 1991, desde que se pasaron 25, 26 años y por fin ya se reglamenta eso, después de 11 intentos, todos fracasados anteriormente, ya con el famoso fast track que hace parte también de lo acordado en La Habana, se empieza a implementar eso. El estatuto de la oposición es un paso, repito, importantísimo hacia la democracia porque institucionaliza la oposición, institucionaliza el no estar de acuerdo con el gobierno de turno, establece una serie de condiciones, son nueve en las cuales se cuenta que la oposición tiene que tener acceso a los documentos oficiales, tiene que tener financiación, tiene que tener espacio en los medios de comunicación, tanto públicos como privados, para suscitar el debate y oponerse a ciertas declaraciones, ciertas reglamentaciones y ciertas políticas públicas que el gobierno nacional establezca. Entonces aquí se va a ver claramente quiénes son los de la corriente oficialista y quiénes son los de oposición, que es muy importante porque así también los electores vamos sabiendo de qué bando están los representantes del pueblo. Entonces ya en las próximas elecciones se dice, no, este fue de la oposición, yo voto por él porque me representa, no, este no estuvo en la oposición, entonces me identifico con el gobierno oficialista y vota por ende por este personaje. Entonces es un fortalecimiento a la democracia, esperemos que en el mejor de los casos se pueda implementar, que se haga un buen uso de todas las herramientas importantísimas. Esto es un avance porque las democracias más consolidadas del mundo lo tienen. En los sistemas parlamentarios europeos recordemos que estos estatutos de oposición fortalecen a los que no están de acuerdo con el gobierno e incluso en algunos escenarios como España recientemente han ayudado a que el gobierno nos cambie para otros linderos políticos. Obviamente es un sistema diferente al colombiano, pero eso ya da cuenta de cómo poco a poco la democracia colombiana se va fortaleciendo. Entonces ya no tenemos un gobierno casi que absoluto, sino un gobierno que encuentra oposición en una bancada, en una serie de congresistas, pero que como lo dijo Díctor no solamente se establecen allí, sino que van también a todos los otros aspectos territoriales. Entonces las asambleas departamentales, los consejos municipales y demás. Y eso es importante porque construye democracia y construye una seria democracia política en Colombia. Bueno, pero a ver, de cara a la noción que tiene la gente en la calle, ¿quién va a ser la oposición en este momento? Es decir, ya hay un estatuto, hay un marco jurídico que permite que las fuerzas políticas perdedoras, digámoslo, se organicen para ejercer la oposición. Pero la pregunta es, ¿quién va a ejercer la oposición? En este caso la ejerce Gustavo Petro, la ejerce Jorge Robledo, la ejerce alguna otra figura representativa de los partidos que no quedaron en la coalición ganadora, digámoslo, del Centro Democrático. Porque si bien es cierto, sí, ya hay un estatuto, también ya se han comenzado a leer y a escuchar afirmaciones según las cuales quienes creían que porque Petro había sacado 8.300.000 votos, él era la cabeza de la oposición y por derecho propio iba a ser el vocero de la oposición, pareciera que al interior del Congreso eso no está tan claro y que hay quienes dicen que no, que debe turnarse la representatividad y la vocería de la oposición y que de hecho Gustavo Petro tendría que acogerse a la coalición de fuerzas políticas partidistas que hay al interior en tanto que él no tiene un partido político como tal. Ya que ha llegado Alberto Ramos, pues aprovecho y ha escuchado mi planteamiento, le pido que nos ayude a entender este tema sobre quién va a ejercer la oposición a partir del 7 de agosto. Bueno, como es un estatuto que vamos a estrenar, o sea, empezó el 20 de julio pero no se ha estrenado porque empiezo por decir que no han comenzado a trabajar en el Congreso por la falta de definición de las mesas directivas en las comisiones. Bueno, entonces se va a estrenar el estatuto de la oposición que es una ley estatutaria. se intentó más de 10 veces expedir esta ley en 27 años para poder regular la oposición en Colombia y resultó por vía de fast track, o sea, la vía rápida de la implementación ya que era uno de los compromisos de los acuerdos de paz. Además, para concretar la respuesta, José Alberto, realmente quien debería ser el jefe de la oposición por, digamos, derecho propio, por el hecho político, por lógica, pues es Gustavo Petro porque tiene 8 millones de votos, más de 8 millones de votos y alguien dirá, sí, pero lo que pasa es que fue una concesión de que quien quedara de segundo en la elección presidencial sería senador pero ningún senador saca 8 millones de votos porque allí están las votaciones de Uribe y de Mocos que fueron las mayoritarias que no pasan de 800.000 votos la de Mocos es de 500.000 y la de Uribe creo que de 800.000 claro, es la atipicidad de un acuerdo que se dio y además una nueva regla para la participación política pero, claro, en ningún senador va a sacar 8 millones de votos porque inclusive las votaciones a veces en primera vuelta llegan solo a 8 millones de votos 8 millones de votos para todos los candidatos pero, creado el hecho y creado la atipicidad y empezándose a hacer oposición pues por lógica debería ser él y la atomización que se va a presentar con diferentes voceros porque cada partido pues tiene su vocero y la alternancia de quien va a tener la vocería de la oposición pues que no la han logrado concordar no han logrado ponerse de acuerdo si no lo hacen van a dificultar un trabajo en una situación nueva para Colombia ¿por qué? porque la oposición debe ser no homogénea no que se identifiquen unos con otros desde antes de empezar el trabajo esto va a ser una situación que se da recuerdo al proyecto de ley al debate que se tenga a la situación jurídica concreta al control que se quiera hacer a la moción de censura en fin a lo que se enfrenten pero lo que sí debe haber es un acuerdo de los grupos minoritarios que hacen control político a un gobierno para poder obtener mayorías e impedir leyes injustas es decir en los sistemas parlamentarios que son muy distintos la bancada de oposición si tiene un vocero y están de acuerdo en oponerse al gobierno en lo racional para poder controlarlo comenzando con los contenidos de la ley estatutaria que se le otorgan unos minutos para las intervenciones y otros espacios distintos a los del congreso cuando son en los medios de comunicación si van a fraccionar esos minutos no van a poder hacer exposiciones de fondo porque se les va a agotar el tiempo el orador debe de tener primero la vocería de todos para ser más contundente y saber que se va a aprobar pero perdóneme Alberto pero usted sabe que es clarísima la enemistad digamos lo que hay entre Gustavo Petro y Jorge Robledo y entiendo que es allí en esos dos líderes que se está atrancada esa consolidación de la vocería si es una es un distanciamiento que se dio desde el retiro de Gustavo Petro del polo democrático y originado en el caso de las denuncias que Petro hizo por el carrusel de contratación en Bogotá con los hermanos Moreno y esto se ha ido agrietando tanto si que pues no lo apoya Robledo no lo apoya para la presidencia pero entonces como resolver eso de cara a ejercer la oposición pues yo creo que el señor Robledo va a tener que digamos comprender o aceptar que inclusive el espacio de la izquierda que él siempre ha representado desde el año 2006 lo perdió entre comillas en el debate presidencial al tratar de ocupar el centro con la coalición Colombia y segundo al perder la candidatura presidencial de esa coalición porque él quería ser el candidato presidencial eran Fajardo Claudia López y él y la disminución de su figuración se da por la alta votación de Petro y por la confluencia que llegó a su candidatura entonces es reconocer el hecho político y sobre todo que se van a enfrentar a un gobierno que tiene una coalición mayoritaria un gobierno que se estrena el 7 de agosto con una coalición mayoritaria que necesita de un control político efectivo es decir que funcione la oposición y no la atomización de la oposición porque no van a quedar sino en discursos volcánicos o acertados en temas pero no en la aprobación de lo que se necesita para el control político yo quiero conectar el tema del estatuto de oposición y el ejercicio de la oposición con el derecho a la protesta social y las afirmaciones del nuevo ministro de defensa que dice que irregularla el día de ayer Francisco Llorera en el país escribió una columna sobre también el derecho de las minorías que no protestan a no ser afectadas por la protesta que es más o menos un aval a la posición del ministro de defensa con el argumento de que las protestas casi siempre terminan en violencia en desórdenes en boicoteos en impedir que la gente que quiere ir a trabajar vaya a trabajar que el que quiere estudiar vaya a estudiar que el que se quiere movilizar se movilice etcétera 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 Petro ha dicho claramente que a partir del 7 de agosto y de hecho ha invitado el 7 de agosto a hacer la primera gran movilización ciudadana él ha dicho yo voy a ejercer la oposición en el congreso y voy a dinamizar la protesta ciudadana en la calle lo ha dicho claramente la pregunta que surge para ustedes es y eso que dice Petro está en el marco de la ley o eso podrá ser por alguien estigmatizado como que Petro por un lado está ejerciendo la ley en el congreso y por otro instigando a no respetar la ley en la calle ayúdenos a entender el tema no, no, no eso está amparado por la ley misma cuando nosotros leemos la ley 1909 que es el estatuto de la oposición efectivamente ahí primero se habla de que la oposición es un derecho fundamental eso implica que el estado garantizará su ejercicio pleno y pero de la mano inclusive lo expresa en la misma ley está el derecho a la protesta también o sea habla de la oposición y de la protesta en tal sentido esas manifestaciones dijéramos populares obviamente son válidas con su restricción en el sentido de que obviamente nadie espera o pretende que en estas manifestaciones públicas se transgreda pues la norma hacia el campo de la violencia como de pronto sucedía hace mucho tiempo nosotros estamos viendo una serie de manifestaciones pacíficas multitudinarias de apoyo principalmente a unos procesos que tienen que ver con la paz inclusive los últimos han sido de apoyo a los líderes sociales que están siendo asesinados entonces la norma en ese sentido es clara es un derecho fundamental que está protegido tanto la oposición desde las corporaciones como la protesta pública en espacios públicos yo si quisiera decir una cosita Alberto hasta ahora todavía no se sabe quienes son los que van a ejercer la oposición quienes son los que se van a declarar como independientes si se sabe claramente quienes van a ser el partido de gobierno porque la ley así lo dice es decir el partido de gobierno lo constituye aquellos que inscribieron el candidato presidencial en la pasada contienda ellos ya son los oficiales y lo serán durante los cuatro años que vienen la oposición a partir de que se posesione Iván Duque tendrá un mes para decidir si se van en oposición o quedan como partido independiente y después de ello solamente por una vez podrán variar esa decisión obviamente pues prácticamente todas las garantías o derechos de los que habla la norma están dirigidos al partido que vaya a ejercer la oposición que se declare en oposición esa declaración de oposición se tiene que hacer ante el Consejo Nacional Electoral así como la modificación correspondiente y hay otra cosa la norma dice que los partidos tendrán que hacer reformas de sus estatutos que se supone que lo debieron de haber hecho para el 20 de julio o sea una cuestión exprés para que al interior de ellos se determine cuáles van a ser los mecanismos para declararse o no en oposición o como independientes hay una serie de cosas ahí que todavía están en veremos obviamente ya muchos han manifestado su intención de quedar en la oposición y obtener los beneficios que eso implica la norma no ha dicho nada sobre jefaturas de la oposición si dice quiénes son los que pueden ejercerlo que son organizaciones políticas y estas mismas pues tendrán que decidir o actuar en consenso para ejercerlo como debe ser de la manera más efectiva Sebastián el partido de la U liderado por Rey Barreras y algunos grupos del partido lideral que estuvieron de alguna forma cercanos a la campaña de centro democrático en la segunda vuelta podrían declararse en oposición y ser parte de ese gran conjunto de la oposición esto lo digo porque ya Rey Barreras ha dinamizado un movimiento de oposición en el interior del Congreso la cuestión es que el estatuto de la oposición pretende institucionalizar y cómo se institucionalizan pues desde los partidos entonces ya el partido Alianza Verde se declaró en oposición el pueblo democrático alternativo se declaró en oposición la lista de los decentes se declaró en oposición son los tres movimientos políticos que se han declarado en oposición completamente lo que usted está preguntando José Alberto es sobre ciertos grupos dentro de los partidos entonces pues yo no sé la ley cómo conciba eso pero yo creo que queda muy difícil máximo cuando el partido de la O y Cambio Radical ahora en esta repartición de gabinetes pues no se ha visto tan beneficiado como pensó que se iba a ver entonces ya dijo no nosotros vamos a actuar en bancada la O y Cambio Radical vamos a ver cómo nos ponderamos las cosas a ver cómo nos declaramos independientes si en oposición o si del gobierno entonces eso es un es una arista más que hay que evaluar que me parece interesante porque a partir de allí bueno si se fueron de lleno con Duque por los puestos y por los cargos las FARC se declaran en oposición ah las FARC también perdón se nos estaba quedando ese partido claro las FARC se declaran entonces son cuatro partidos o movimientos significativos de ciudadanos que se han declarado en oposición al gobierno Duque entre otras y me parece muy particular que el sacerdote del minuto de Dios haya dicho que usted no se puede declarar en oposición a un gobierno que no ha empezado o sea ahí se está metiendo en política se está metiendo digamos opiniones donde no debe haberlo pero es un asunto de que si el gobierno que va a entrar el próximo 7 de agosto respeta sus propuestas respeta su historia su tradición pues eso es respetar la doctrina uribista y respetar todo lo que el uribato hizo en Colombia entre el 2002 y el 2010 Alberto bueno como lo dijo Sebastián y está registrado pues en todos los periódicos santuariamente porque citó la ley dicter hay que inscribirse dentro del primer mes o de una vez ya se pueden haber pronunciado como ya se pronunció el partido verde como ya se pronunció el polo democrático o sea van a hacer oposición la lista de los decentes o sea Petro y sus senadores y las FARC pues lógicamente que van a estar en oposición pero hay tres opciones una declararse en oposición ya se sabe que lo harán durante todo el gobierno aunque allí hay una excepción de que pueden variarlo la situación un año después algo así y por una sola vez tres horas oposición son coalición de gobierno o sea con qué bancada se cuenta que eso es muy sano saber con quién se cuenta o ser independiente dice la ley entonces como el partido de la U que es su planteamiento y cambio democrático cambio radical perdón y cambio radical de Vargas Lleras se acercaron en la segunda vuelta a Duque esperando tener seguramente participación en el gobierno y no les van a dar ni les han dado ni a los de la U entonces ahora ellos se van a declarar independientes ¿para qué? primero para poder en algunas situaciones estar con la oposición y en otros estar con el gobierno o sea dejar una puerta abierta a una situación de malabarismo que es la que van a hacer durante el primer tramo hasta que les den algo de gobierno y si se declara en la oposición abiertamente será una oposición distinta a esta coalición de izquierda en la oposición será una oposición que tratarán de hacer aparecer como de centro moderada cuando de otra manera son de derecha pero esa oposición en ese hipotético escenario que usted dice que Cambio Radical y Partido de la U se declararan en oposición tendría también derecho a réplica y demás distinto al tiempo que tiene la oposición consolidada de estos cuatro grupos que mencionó Sebastián sí porque es una oposición que ellos van a tinturar como de centro pero van a tener lógicamente todos esos espacios aunque no van a estar en la misma acercamiento que usted al principio planteó debería haber entre los más afines o cercanos que es la izquierda ellos van a ser otro tipo de oposición si deciden que definitivamente no les van a dar espacios de poder que es lo que ellos buscan claro o sea si ellos se declaran en oposición van a tener los mismos derechos y además van a atomizar en cierta forma la actuación de la izquierda eso sí sería perjudicial para la verdadera oposición de este país pero en el primer tramo van a ser independientes pero si declaran independientes no van a tener esos derechos no los tienen o sea los derechos de réplica de pronunciarse después del discurso del presidente en las en el congreso solamente la tiene hasta que cambien de actitud vuelvo vuelvo a insistir en el tema de que comentemos la protesta social porque es que Alberto en su artículo es muy claro oposición política se hace a través de la vía política es decir el congreso las asambleas los consejos y ante actos de gobierno para evitarlos o para denunciarlos o para presionar o para presionar que se tomen en la decisión que considera la oposición pero la protesta no es estrictamente estructurada políticamente hablando es decir ella no conduce a soluciones fácticas inmediatas sino que son como una especie de caldo de ebullición de ideas y de ánimos de la masa del pueblo de la gente que los políticos tendrán que leer o para apoyarlas o para intentar sofocarlas de alguna manera yo quiero que ustedes me digan que que significado tiene que Petro comience el ejercicio congresional el próximo 7 de agosto que está Iván Duque posesionándose con la invitación a una marcha ciudadana él ha dicho pacífica que sea una fiesta de alegría que sea una manifestación en variopinta de los muchos tipos de intereses que hay en la sociedad que no conduzca para nada a la violencia pero que sea masiva es decir que esté en todas las capitales y municipios del país eso como como se puede leer como un juego de doble de doble maniobra que tiene Petro o porque él inteligentemente está de alguna forma diciendo no basta con la oposición política hay que mostrar que la que el pueblo tiene presencia en la calle José Alberto pues que yo creo que no hay por qué tenerle miedo a la protesta ciudadana en la movilización social eso me parece eso natural me parece hasta deseable porque si usted ve en las democracias consolidadas del mundo la gente sale a la calle a protestar se toma las plazas se toma las calles ocupa el espacio público entonces a mi no me parece que eso sea digamos que está jugando a dos bandas Petro no en ningún momento hay que recordar que en el 2011 que fue el año de la protesta el famoso año de la primavera árabe y demás las movilizaciones y las protestas sociales en las calles en las plazas tumbaron dictadores en el norte de África hay que recordar Occupy Wall Street que fueron muchachos que se tomaron Manhattan se tomaron el centro financiero del mundo exigiendo que hubieran mejores políticas y que los atropellos que estaba haciendo la banca internacional disminuyera el 15M también el 15 de mayo en Madrid y en España mayo en los Ocupa en España ellos fueron fronteros frente a todas las exigencias que estaban haciendo los bancos de desocupar los pisos que llaman allá los apartamentos porque las hipotecas excedían entonces frente a eso me parece que las democracias serias consolidadas tienen que respetar la protesta y cuando escuchamos a un ministro de defensa entrante con tantos problemas que tiene Colombia Bacrim paramilitares residuos de las guerrillas EPL ELN narcotraficantes bandas mexicanas que están entrando a Colombia asesinatos de líderes sociales y que lo primero que lo preocupa es la protesta social la movilización ciudadana dice que eso hay que reglamentarlo pues a principios se dieron las dictadoras de Chávez y de Ortega en Venezuela y en Nicaragua respectivamente entonces a mí eso me parece que eso es deseable invito a la gente también a que se movilice ese día por cuenta propia no por cuenta del programa para que en verdad digamos la oposición se siente yo lo que quiero aclarar es que es tan deseable que la misma ley consagra ello en la ley 1909 en el artículo quinto que es el que habla de los principios rectores de todo este estatuto de la oposición habla en su literal B participación política efectiva y dice el estado garantizará a todas las agrupaciones políticas del ejercicio de la oposición incluyendo la movilización y la protesta social es decir quien quiera oponerse a esas manifestaciones de movilización o protesta social lo que está haciendo es yendo en contra de la ley y por ende inclusive a la misma constitución política porque esto es el desarrollo de la constitución política a mí me parece muy bien lo que está haciendo Gustavo Petro eso ya lo había anunciado mucho tiempo atrás y que coincida con el 7 de agosto hasta simbólico pues la idea es decirle al nuevo mandatario que hay toda una cantidad de gente que está atento de lo que está pasando actualmente de lo que pueda pasar hacia el futuro en su gobierno y que por lo tanto pues no va a ser tan fácil hacer y deshacer si es del caso entonces es bueno tener activa la dijéramos la la conciencia política de la gente de la población directamente a pesar de que estemos en una democracia representativa no todo se centra en los congresistas sino que tiene que haber un apoyo de una base y ojalá esas bases sean cada día vayan creciendo más para que sirvan de contrapeso del poder político bueno el tema que usted propone muy interesante José Alberto y es la relación entre oposición y protesta social o sea que vínculos hay allí o cuáles son las diferencias en ciencia política en efecto cualquier diccionario de la ciencia política yo siempre consulto el de Norberto Bobio y el de Mateucci que es editado por siglo XXI pero hay muchos diccionarios de ciencia política la oposición en estricto sentido como se hace en Europa y en las democracias congresionales con regulación o sea con estatuto la ejerce quien tiene carnet para asistir al Congreso de la República porque son delegados del pueblo que van a hacer el control y en los cuerpos colegiados consejos municipales y asambleas departamentales y llámense como se llama en cualquier parte del mundo estos organismos legislativos regionales o autonómicos o locales de tal manera que para eso los han inclusive elegido para que le hagan control al gobierno los que perdieron y no fueron gobierno y los que son gobierno para que hagan el gobierno porque la oposición siempre es alternativa de gobierno o sea pueden ser gobiernos en un próximo periodo si hacen bien la oposición para eso es la oposición pero que sucede que en ciencia política está oposición está desobediencia civil está disenso ¿si? que son tres figuras distintas y hay unas derivaciones en desobediencia civil el pueblo sale a la calle puede ser como lo planteaba Sebastián en un plantón o en un acampamiento los acampados del 15 de mayo dos meses estuvieron allí porque los mítines son de un día las marchas callejeras son de un día los movimientos cívicos también se disuelven y están otras figuras similares pero ligadas a empresas los sindicatos los paros pero hay muchas formas la huelga de que el pueblo se exprese las protestas sociales son más de los movimientos sociales que de los partidos políticos que hacen otra forma pues están tienen la oposición para realizar sus expresiones es que la protesta social se produce cuando ya no hay nada más que hacer porque ni los partidos les prestaron atención ni el gobierno modificó la medida injusta que el pueblo reclama en sus expresiones que debe modificarse porque inclusive tanto la oposición como la protesta son formas de corrección de la democracia si un gobernante es consciente de que se está protestando durante dos meses en el caso de los desahucios de España por ejemplo que era una de las razones pues modifique eso y hasta se disuelve el acampamiento o la protesta o el plantón lo mismo hay marchas que duran un día porque es contra el alza de los servicios públicos rebaja los servicios y se disuelve la marcha quien va a marchar si ya rebajaron los servicios y era la única motivación es decir por eso es un absurdo lo que plantea el ministro entrante el señor Guillermo Botero de que la protesta debe identificar y debe ser de interés general nunca una protesta es local es regional es subregional es departamental pero nunca de interés general porque entonces nunca podría haber ninguna protesta porque cuando se van a poner de acuerdo para marchar todos en Colombia por alguna razón no se marcha por injusticias locales regionales etcétera bueno entonces esa es la diferencia ahora pero termino perdón Petro llama a la protesta o sea a la movilización es digitalmente apoyarse en lo que coherentemente ellos vayan a conducir como asuntos del mal gobierno y que la gente la invitan a salir porque la gente no tiene ninguna otra forma de expresarse porque ya denegó en los que tienen el carnet para votar y entonces ellos expresan es en la calle no hay otra forma de expresión que es la calle y por ahí otra invitación a otra propuesta protesta pública contra un proceso judicial que eso sí es simultáneo imagínese de agosto sí bueno es que me se me adelantó señor pero pero mire lo de Venezuela en los últimos tres años marchan el mismo día los que protestan y los que apoyan al gobierno ¿por qué? porque el gobierno ¿qué es lo que han hecho? manipular también la protesta sí claro claro sí bueno entonces queda claro que el próximo 7 de agosto pero el próximo 7 de agosto se podría decir que es una protesta o es una movilización ciudadana es una movilización ciudadana no exactamente una protesta no porque van a hacer eso una exactación de la vida es demostrar que hay pueblo digámoslo que detrás de ese conjunto de políticos de oposición hay pueblo pueblo como categoría política como categoría correcto masa de ciudadanos politizados que están vigilantes esa es otra la gente dice no que es que la politización que la polarización es que eso es bueno porque eso es democracia eso hace que la gente tome partido eso le da le da color al pueblo y el pueblo como categoría política es el que se va a manifestar el 7 de agosto en contra de un uribato nuevo ya bueno porque hay que nombrar las cosas así ya en el mismo sentido de 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 un gobierno autoritario fuerte que hubo entre el 2002 y el 2010 bueno a propósito y ya habiendo hecho claridad sobre lo que significa la oposición política la protesta social y la movilización ciudadana incluso la desobediencia civil ahora agreguemos un condimento adicional hasta hace 10 días eso no pasaba pero el 7 de agosto todo indica que el presidente electo Iván Duque Márquez se va a posesionar en medio en mi opinión de la crisis política más más sensible que ha tenido Colombia en los últimos 60 años por encima de la del proceso 8000 más cercana a cuando Alberto Lleras Camargo pidió que encarcelaran a Laureano Gómez por allá a principios de los 50 que la gente que apoyaba a Laureano Gómez obligó al gobierno a que lo sacara de la cárcel entonces aquí el presidente electo Iván Duque Márquez se enfrenta con el hecho de que el jefe político del partido por el que él ha sido elegido está en serios problemas con la justicia y no sabemos si el 7 de agosto estará ya llamado indagatoria y eventualmente con una medida de aseguramiento o si todavía no estará llamada indagatoria pero en todo caso pendiendo de un hilo su situación de definición jurídica esto por donde se lo mire desestabiliza el gobierno naciente por donde se lo quiera mirar pero también y esta es también opinión mía le da la oportunidad de oro a Iván Duque de que nos demuestre cuál es su talento tenemos presidente o no porque si tenemos presidente desde el 7 de agosto él por encima y con el dolor del alma de lo que quiera sentir por lo que está pasando él tiene que entender y asumir que es el presidente de los colombianos y no del centro democrático sus opiniones por favor me cuento que yo leí el artículo de Alberto Ramos muy bueno por cierto sobre esta cuestión del estatuto de la posición y lo leo desde un punto de vista más académico y uno dice hombre todo esto tiene su lógica en la medida en que funcione la democracia se afianza y pegamos un disparo hacia hacia el futuro el progreso pero lamentablemente los hechos de este país hablan en un sentido contrario a esas expectativas uno por ejemplo ahorita que estamos sobre el estatuto de la oposición uno diría esta es la oportunidad que tiene la oposición precisamente de ponerse de acuerdo de reconciliarse y llegar con propuestas serias y frente al gobierno que viene y bueno ahí hay una oportunidad que tienen para afianzarse lo mismo tendría de pronto el gobierno decir bueno listo ya esto es un asunto que sale de mis manos esto le corresponde a la justicia hagan lo que tengan que hacer que yo tengo otro papel acá pendiente y lo mismo esperaría uno dijéramos de la rama judicial pero infortunadamente todas estas establecimientos instituciones están permeadas por la corrupción por intereses mezquinos por una cantidad de asuntos que no permiten que las cosas funcionen como deben de ser no obstante ello diríamos que es importante que allí donde se dé una manifestación de digamos de institucionalidad se le apoye se le refuerce y se le anime a seguir adelante no creo realmente que este momento sea tan crítico como lo pudo haber sido el proceso 8000 la verdad no creo que sea así si queremos que eso sea tan crítico pues bueno ya tendrán que darse otro tipo de manifestaciones inclusive algunas manifestaciones de orden violento pero si las cosas cogen el cauce como tiene que ser esto tiene que pasar o sea de la manera más normal posible yo veo aquí hablan de politicización de la justicia y yo no veo que la justicia esté politizando de ninguna manera lo que si veo unos actores políticos que por el contrario si quieren hacer de esto un show mediático para resolver a través de la presión de la opinión pública un asunto netamente judicial y eso es lo que no se puede permitir y eso es lo que pretenden entonces es un asunto que si se quiere si todos actuamos de la manera más adecuada lo que nos puede llevar es hacia adelante no hacia atrás me parece que independientemente de donde esté el señor Álvaro Uribe Vélez va a ejercer una influencia muy fuerte en el gobierno entrante eso lo dejé yo claro en el programa pasado al decir que la influencia de Uribe y su poder vienen de ejercer su carisma ya de esa fidelidad casi ciega que despierta en sus copartidarios en sus seguidores entonces cualquier decisión que se vaya a tomar en el Congreso sus voceras y hablo a título femenino porque es la señora Paloma Valencia y la señora María Fernanda Cabal van a remitirse a él si se vota si no se vota si se espera que se vota como se vota que no se vota frente a eso entonces allí es donde va a radicar el verdadero poder entonces hay gente que dice que porque Uribe renunció a su curul en el Senado entonces ya quedó desprotegido el Centro Democrático quedó desprotegido Iván Duque quedó desprotegido de la bancada uribista yo no creo eso porque es que el poder de él va más allá de lo institucional va más allá de tener una curul en el Senado o no el poder de él es un poder simbólico un poder carismático un poder casi de idolatría entonces frente a eso me parece que si es un remesón importante pero no a las magnitudes con que algunos medios lo quieren hacer ver y concuerdo con Díctor yo no veo por ningún lado que la justicia esté politizada sino que se está claramente investigando en derecho muchos elementos hay aquí como usted lo expresa señor director es un momento de enorme confusión para empezar un gobierno porque inicia con dos partidos adherentes que ya no están como coalición gubernamental asegurada que ya lo dijimos la U y el partido cambio radical inicia con una oposición que se tiene que configurar y fortalecer a pesar de que en este momento todavía no sepan cómo van a actuar pero existen más de 23 24 senadores en ese sentido y con una debilidad de su mentor el orientador del partido que construyó al nuevo presidente o que por lo menos lo nominó y ganó todas las justas electorales de la consulta que es el centro democrático queda con el vacío de si va a estar o no en el senado porque la renuncia aún no está radicada etcétera etcétera pero el no estar dentro si renunciara o se apartara o así se quedara va a estar muy débil por el enfrentamiento a un proceso judicial es una desinstitucionalización total ¿por qué? porque son partidos que apenas están configurando después de que se deshicieron en los últimos 16 años ya lo vemos que ni siquiera el presidente pudo dejar un candidato y segundo la justicia ordinaria está desprestigiada y resulta que la corte suprema de justicia hace parte de la cúpula de la justicia ordinaria es decir el cartel de la toga destruyó la imagen de la justicia y de la corte suprema los magistrados honestos los magistrados con carácter que quedan entonces también van a ser objeto de arremetida de lo político y es un enfrentamiento de lo político contra lo judicial cuando la población está a la expectativa de que nazca un nuevo país que era el del postconflicto ahora el de un nuevo gobierno y ninguno de los dos va a poder marchar por un caos institucional de incredulidad permíteme le pregunto a usted que ha estado haciendo de seguimiento a toda esa estructura constitucional ante lo que dicen algunos personas que la justicia está politizando en su opinión por el grado de conocimiento que usted le ha hecho al trabajo de la corte suprema de justicia los magistrados que llevan la instrucción de este caso barceló hernández especialmente ellos dos ¿cuál es el tercero? hernández barceló y bueno son tres pero entiendo yo que barceló hernández los mismos que hoy están digamos lo que tienen encartado al expresidente uribe son los mismos que pidieron la absolución y ¿cómo se llama? anulación de la condena a plazas vega entonces a uno ese hecho le podría decir hay equilibrio pareciera que no estén haciéndole favor a nadie digámoslo políticamente hablando como de lo que trata es que a nosotros nos garantice que la justicia está por encima de los odios y las pasiones políticas usted que le ha hecho seguimiento a la corte suprema de justicia y a estos magistrados ¿nos puede dar una opinión sobre ellos? bueno si se trata de estos magistrados sobre todo de barceló y de hernández que participaron en la reacción de la sentencia porque hicieron sala para absorber a plazas vega esposo de una senadora de centro democrático de tania vega como lo explicó un primi rodrigo primi de justicia en una excelente entrevista del fin de semana no puede ser que aquí ayuden entre comillas a una senadora que su esposo está encartado desde la quema del palacio de justicia y es del centro democrático y ahora el jefe del centro democrático lo hunde no yo lo que creo es que nos hemos encontrado con una rareza en medio de la corrupción de la justicia porque ha habido muchos magistrados corruptos está Gustavo Malo está Bustos está Ricaute está Pretel está Rojas Ríos están todos los que señaló Nilsson Pinilla etcétera es una corrupción de la justicia cada vez prestigia la justicia es que Barceló estudió siendo mensajero de un juzgado nombrado por Medina Moyano uno de los magistrados excelsos que murieron en el palacio de justicia y él trabajó luego en su magistratura en el tribunal de Cundinamarca la de Medina Moyano y en la oficina de él tiene Medina Moyano como tener alguien a a su ídolo a su ídolo y a su mentor y resulta que es un hombre muy estudioso muy riguroso muy serio muy objetivo y es le tocó un proceso donde el denunciante es el doctor Uribe y encontró unas pruebas y hace un llamamiento por manipulación de testigos yo no creo que sea una corriente de politización de la justicia ni que los magistrados de la corte estén ahora contra el doctor Uribe sino que hay algo que aclarar como lo dijo Iván Duque bueno pues que haya debido proceso lo que deben es esperar que esto se resuelva bien y no meterle manifestaciones o intrigas o desestabilización porque esto va a desestabilizar a todo el congreso a las instituciones y al presidente entrante si no lo saben manejar y va a ser inmolado un magistrado que encontró que había una razón para llamar a indagatoria o sea que en su opinión nos da confianza la actitud profesional y ética del magistrado Barceló si yo no creo que él esté manipulado por los servicios secretos británicos ni por nadie entiendo que usted también ha hecho como algún tipo de seguimiento al tema yo le echo el comentario tengo que aclarar que el que participó en la votación para la EBL fue Fernando Castro Hernández estuvo apartado de esa decisión tú Hernández y Castro tú dijiste Castro sí Fernando Castro entonces yo si le he hecho el seguimiento a Barceló desde hace unos años para acá y sé que es una persona de unas altas calidades intelectuales jurídicas morales y como ha dicho Alberto Ramos es una persona que ha hecho carrera dentro de la rama fue auxiliar de algún magistrado de la corte penal y desde ya es que ellos son los que prácticamente estructuran las decisiones de los magistrados uno ya veía los pronunciamientos eran sexos magistrales no sé tanto el asunto con Fernando Castro y mucho menos con el señor Hernández pero yo sí creo que como dice Alberto estamos ante un caso de una persona que hizo unas investigaciones se encontró con unas pruebas que no son cualquier prueba y que amerita para que se llame una persona indagatoria que es el principal mecanismo de defensa que tiene alguien que es la indagatoria y de ahí pues vendrán los resultados correspondientes lo que sí considero sinceramente es que tomos el que está hablando de prefabricación de pruebas es el que las viene prefabricando un tiempo para acá con la venia de Sebas que tampoco es abogado a ustedes dos como abogados ¿por qué la corte anuncia llamado indagatoria y no le pone fecha? ¿por qué deja ese boquete de especulación? si la corte hubiera llamado hubiera dicho llamamos a indagatoria al expresidente Ebrero Uribe con fecha primero de agosto se había bajado mucho el nivel de tensión y de especulación porque ahí como está puede llamar a indagatoria en diciembre le pregunto a usted yo dejo que conteste mejor no pues mira o sea en la práctica judicial eso es común y corriente es decir que se despide de un auto diciendo qué es lo que se va a hacer y ya dentro del proceso se sacan se fijan las fechas o sea se mira la agenda se fijan las fechas y se hacen las citaciones la última pregunta para Sebas y para y para Alberto Ramos descartan ustedes dos como ciudadanos colombianos y profesionales y académicos que no haya tenido intención alguna el que hayan sacado el llamado indagatorio de Uribe 15 días antes de la posesión del presidente Iván Duque Márquez pues es que eso uno pensar con la cabeza de otros es muy difícil yo lo que lo que pensaría es que se llegó a acumular el suficiente material de probatorio para decir bueno acá hay algún tipo de hallazgo sobre Álvaro Uribe Vélez ya las 100 horas de grabación los testigos los testimonios las cartas que vinculan directamente a Uribe ya hacen que la corte obviamente se tenga que pronunciar porque es que esto viene desde hace varios años esto no es una cosa que ahora pues en junio se le dio a la corte por investigar esto viene de varios años atrás y eso entra en un enredo más o menos desde 2012 2012 2014 2013 2015 cuando la etapa se dio ya fue en el 2017 y principios del 2018 en el que se empezaron a a tener materiales más concluyentes y la corte suprema de justicia se dio cuenta de eso ya referente a todo un unas conversaciones y unas hallazgos que se dieron por otro lado también vale aclarar que eso fue un boomerang a Uribe no porque Uribe entró denunciando a Iván Cepeda y cuando la corte dijo no Cepeda no tiene aquí nada que ver el que está manipulando testigos es Uribe cuando Uribe se dio cuenta de que estaban interceptando las comunicaciones no a él sino a los paramilitares que estaban en la cárcel empezó a prefabricar pruebas empezó a decir que tiene que ser todo transparente a decir propiamente no sino a decirle a sus abogados que dijeran eso que todo tiene que ser transparente que todo tiene que ser honesto que el presidente ellos le dicen que Álvaro Uribe no sabía nada bueno una cantidad de cosas para él saber cómo interpretar el sistema porque sabe cómo funciona el sistema y así mismo sacar réditos y decir que él no sabía nada que él es inocente y demás bueno el enfrentamiento del doctor Uribe con la corte viene desde el 2006 con lo de la parapolítica pero como lo expresa Sebastián este caso concreto es del 2014 lleva un poquitico menos de cuatro años que es la denuncia del mismo doctor Uribe contra Cepeda pero el llamado que se le hace a la indagatoria entiendo que es de mayo febrero 28 de este año tanto que Granados perdón Lombana el abogado presentó un memorial de 125 páginas recurriendo o sea oponiéndose al llamado a la indagatoria sino que ya se resolvió el recurso y se le negó entonces cuando lo llamaron a la indagatoria no había oído ni siquiera consulta ni se había crecido Petro ni nada había ocurrido en las elecciones no se sabía porque fue el 11 de marzo la primera elección de este calendario por lo tanto eso no puede estar politizado y además lo otro es que entonces si vamos a eso la corte suprema se va a tener que abstener de tomar tantas decisiones porque elecciones del congreso elecciones presidenciales elecciones a corporaciones regionales alcaldías no puede ser así esperamos haberle dejado elementos de juicio para que usted insisto piense con su propio criterio lo que aquí hacemos es dar opiniones nosotros ni somos magistrados ni somos magos de la tribu que los sabios de la tribu que sabemos cual es la verdad de los hechos simplemente tratamos de dar interpretaciones y análisis a los acontecimientos que ocurren sobre la base de la honradez intelectual de nuestros juicios y de la buena fe de nuestras aseveraciones no tenemos interés de parte ni estamos con interés de que esculpen al no solo al expresidente sino a cualquiera persona que esté encartada con la justicia ni estamos interesados en que la condenen lo único y esto lo he dicho reiteradamente y lo digo delante de dos abogados yo sostengo que el papel de nosotros quienes ejercemos el oficio periodístico en un medio de comunicación es recordarle a usted amable ciudadano con ciudadano que un principio democrático por excelencia dice que todo ciudadano tiene derecho a la presunción de inocencia al debido proceso y a ser vencido en juicio esas tres fórmulas que los que cimentan el edificio democrático de la nación deben respetarse en este y en todos los casos y por eso nuestra pregunta insistente de si hay riesgo de que la justicia esté politizada porque si a nosotros nos garantizan que los magistrados no están actuando con criterio político sino con criterio de filosofía del derecho de análisis jurisprudencial del alcance de la actuación del individuo frente a lo que se debe hacer o no se debe hacer para perjudicar o no perjudicar a la sociedad si ese es el espíritu de los magistrados estamos ante la majestad de la ley y la majestad de la ley habrá que defenderla y como dice Rodrigo Uprimi nadie está por encima de la ley nadie y recordarle al presidente Iván Duque el que la hace la paga lo ha dicho él mismo y esperamos que esto se pueda ejecutar en todos los casos y no solo en un caso buenos días en momentos de relax en los trascendentales cuando arriesgaste dar ese primer paso calzado romulo romulus y cruz verde es calidad y confort para todos tus momentos calzado romulo orgullosamente calzando a colombia transportes especiales a car confianza en la vía con sentido social acoga generadora de compromiso y confianza promoviendo la inclusión la integración liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía la cultura y el turismo acoga asociación colombiana de gastronomía un saludo de costo arroz y la el turismo economía y la que se aceleró ¡Gracias!